Cuando bombas atómicas, meteoros y ciclones se arruinan el día Y rayos láser, explosiones y ataques de monstruos te dejan de lo peor Pide ayuda a los Power Rangers Con sus lanzas, rieles y megazord Ellos luchan contra el mal para que te quedes bien tranquilo Y todo eso con la mejor pinta No te pierdas Power Rangers a la velocidad de la luz Todos los días a las 5 de la tarde Solamente en Fox Kids